Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de los cuentos y netas de Miri. Si es la primera vez que nos visitas, dale me gusta, suscríbete y comparte con todos tus amigos. Y el día de hoy estoy muy, muy contenta porque ya que podemos salir un poco más y visitar parques y atracciones, pues estamos aquí en Iztapasauria, un hermoso parque que nos va a mostrar diferentes especies de dinosaurios y yo sé que a ti te encantan los dinosaurios. Te invito a que visites este parque, el día de hoy te voy a mostrar algunas partes, no todo, para que te queden ganas de venir a visitarnos. Y también quiero agradecer a Ulises Carrillo y a su equipo por dejarnos grabar el día de hoy en este parque tan hermoso y quédate conmigo en otros videos porque vamos a platicar con él, ya que es experto en dinosaurios. Te quiero compartir un dato muy curioso que a mí me dejó realmente sorprendida, yo sé que tú eres experto y seguramente ya lo sabías. Pero bueno, aquí tenemos al Tyrannosaurus Rex y bueno, tenemos dos, tenemos este de acá que es enorme, así como en las películas y tenemos uno más chiquito. Y sabías que este, o bueno, más bien esta es la hembra y el que tenemos por allá es el macho. Sí, ella es mamá y ella es quien cuida a los pequeños. Y me estaban platicando que cuando nacen del huevito los pequeños, mamá los cuida un promedio de entre 2 y 4 años, ya que se convierten en adultos responsables, se pueden ir de casa. ¿Y quién crees que trae la comida a casa? Pues papá. Bueno, después de esta anécdota curiosa, ahora sí, hoy toca una fábula. Acompáñame. El día de hoy te voy a compartir una fábula maya sobre el por qué cada noche las estrellas se reúnen en el cielo. ¿Te lo has preguntado? Las estrellas, al igual que las personas, nacen, crecen y mueren. La edad promedio es más o menos entre mil y diez mil millones de años. Aunque algunas estrellas pueden ser mucho más viejas. La estrella observada más antigua tiene aproximadamente trece mil doscientos millones de años. ¿Te imaginas que exista una estrella antes de que existiera la vida en la Tierra? Desde hace muchos, muchos años, al hombre le gusta observar las estrellas por la noche y de repente se imaginó uniéndolas con líneas. Y a esto le llamó constelaciones. Y tienen muchos nombres de animales, seres de la mitología y objetos. ¿Listos? ¿Listas? Es hora de una fábula de estrellas. Hace mucho tiempo, en una noche, la luna se sintió muy sola en lo alto y oscuro cielo. Y lloró de tristeza. Y sus lágrimas salpicaron a todo el cielo nocturno. Y así nacieron las estrellas. Algunas de esos lágrimas cayeron hacia la tierra y se convirtieron en luciérnadas. Suts, el murciélago, y sus hambrientos compañeros volaban sobre el mayad en busca de comida. Tenían mucha hambre. Cuando vieron descender aquellas hermosas luces, ¿qué crees? Se las comieron. Les encantó su deliciosa sabor y estaban tan hambrientos que decidieron comerse también a las estrellas del cielo. ¡No puede ser! Y como aún seguían teniendo mucha hambre, decidieron comerse a la luna. Y entonces la empezaron a morder y morder. Y entonces empezaron a terminarse su redondo y luminoso cuerpo. Y entonces la luna lloraba de dolor y sus lágrimas salpicaban todo el firmamento. Como cada noche, Balam, el jaguar, cazaba en las sombras nocturnas. Y al ver lo que ocurría en el cielo, su oscuro pelaje se erizó de enojo. En aquel tiempo, el jaguar tenía la piel negra, del hocico a la punta de la cola. El poderoso Balam decidió defender a la luna porque ella era su mejor aliada. Sin ella no podía ser ese excelente cazador nocturno. Entonces, saltando por los árboles y rocas, llegó hasta la entrada de la cueva de los murciélagos. Y les dijo, ¡Dejen de devorar a la luna! Ordenó, lanzando un feroz rugido. O no permitiré que entren a su cueva y el sol ya se acerca. Al oír aquella orden, los murciélagos dejaron de mordisquear a la luna y a toda velocidad regresaron hacia su cueva. Pero, ¿qué creen? Balam no los dejó entrar. Y entonces les dijo, Prometan que van a dejar en paz a la luna y los dejaré entrar. Les advertía, resoplando y dando feroces rugidos de batalla. Se acercaba el amanecer y los murciélagos no soportaban la luz del sol. Así que aceptaron pactar con el jaguar. Sud y su clan de amigos prometieron no volver a comerse a la luna. Y Balam les advirtió, Si no respetan el acuerdo, impediré que regresen a su cueva cuando salgan a buscar comida. Y los dejaré indefensos cuando salga el sol. A causa de aquel combate contra los murciélagos, la piel negra del jaguar quedó manchada de luz lunar. Y por eso la tiene hoy en día así tan hermosa. Las abuelas y los abuelos mayas dicen que las estrellas son lunares en el cielo. Y que todas las noches se reúnen, sean muchas o poquitas, a contarles cuentos a la luna. De esta manera la acompaña mientras ella pasa semana tras semana de ser una delgadita rodaja plateada a convertirse en un redondo espejo luminoso. ¿Cuál fue la moraleja de esta fábula? ¿Qué harías tú? Si ves que alguien está maltratando la naturaleza o si alguien está cometiendo una injusticia con otra persona, es muy importante que no te quedes callado. Cuando veas algo que no está bien, habla, grita, denuncia. Siempre habrá un adulto responsable que te escuche y te pueda ayudar. De hecho, nosotros los adultos, como tu maestra, tu directora, director, tu entrenador, tu papá, mamá, abuelita, tenemos la obligación de cuidarte y estar al pendiente y escuchar lo que tú identifiques que está mal. Nos vemos en un próximo video.